Sale pues, vamos a ver este bonito tema musical que viene enseguidita Se llama, próximamente aquí están los meros meros de la sierra No quieres creer, que ya estoy llanto del tatuaje de rinches y de tanto ser He repetido un millón de veces que te hablo en serio y no te hago entender No quieres creer, las doce, doce de tu hermano santo van a regresar Solo haces besos con tu cara como que te va, sé que te va a moler Pero próximamente, sé que la sonrisa que me llanto gana va a desaparecer Dice, no va a importarme nada hacerse nada tu pagues pero la aproveche Voy a darme el lujo de verte llorando pidiendo que regrese Pero próximamente, todo mi desprecio voy a regalarte porque los merece Si sabes contar de uno hasta diez conmigo ya lo cuente Voy a andar soltero para la que quiera Pero próximamente